Gracias. Vámonos con Guillermo Martínez, aquí en la Alcaldía de Benito Juárez. Buenos días. Excelente día, Sofía, amigos de El Heraldo. Como bien comentas, estos microsismos que se sintieron principalmente en alcaldías como Benito Juárez y también en Álvaro Obregón. De hecho, en el edificio aquí de Torre Carrachi se sintió bastante fuerte. Fueron por lo menos dos veces en cuanto se sintieron estos movimientos, no se escuchó ninguna alerta sísmica. Y bueno, pues la gente que trabaja en estos edificios e incluso también la gente que está en la zona del Metrobús, bueno, pues comenzaron a salir de las estaciones y también de los diferentes edificios que se encuentran aquí en la zona de Avenida de los Insurgentes y el Eje 7 Sur, la Avenida Félix Cuevas y su continuación, Extremadura. Y es muy cerca. Hasta el momento, efectivamente, Sofía, hasta el momento, bueno, pues ha indicado a través de sus redes sociales, de su cuenta de Twitter, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, que bueno, pues ya se iniciaron el sobrevuelo por parte de los helicópteros cóndores de la Secretaría de Seguridad Ciudadana sin que hasta el momento se reporte pues algún daño o personas lesionadas por estos microsismos que ocurrieron aquí en la Alcaldía Benito Juárez y también se percibieron en parte de la Alcaldía Álvaro Obregón. Claro, hay que recordar que bueno, pues además estamos justamente en el límite a la altura de Barranca del Muerto sobre Insurgentes. Entonces, es esta división entre estas dos alcaldías, por lo que bueno, pues estamos muy cerca de Miscoac. Gracias, Memo. Seguimos en este recorrido. Decirle también que el secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México dice que bueno, pues, tras este sismo ya se inició el protocolo de seguridad con el sobrevuelo de cinco cóndores para que den a conocer pues cuál es el saldo final hasta ahorita, hay que decirlo, tras las imágenes también que le hemos dado a conocer, pues parece que sólo fue este susto porque además se sintieron diferentes movimientos en diferentes, dejaba de moverse un poco y de nuevo otra vez. Hay algunos que sintieron golpes hacia arriba como si fuera un temblor trepidatorio, después se movía, ¿no?, de manera oscilatoria y bueno, pues hasta el momento no hay mucha información al respecto. Estamos buscando a las autoridades para que nos den a conocer cuáles los protocolos también y qué, bueno, pues qué es lo que se da a conocer hasta el momento. Y también decirle que por lo pronto en lo que tiene que ver con la alcaldía Benito Juárez, que es donde fue el epicentro, pues se da a conocer que ya se activó este protocolo de revisión y también se mantienen en alerta para cualquier notificación. Dan aquí, lo pueden ver en sus pantallas si no lo ponen de nuevo, este teléfono por si usted quiere dar o denunciar algún daño a su inmueble, ahí hay una base Blindar BJ, es 800-050-02-25. En caso de que usted detecte, pues alguna irregularidad en una pared, en alguna, en algún inmueble, bueno, pues esto es parte de lo que se está viviendo aquí en la alcaldía Benito Juárez. Así también, bueno, pues estamos teniendo más información en donde, bueno, vámonos rápidamente con Omar Patiño. Omar, ¿en dónde te ubicas? ¿Qué gusto saludarte, Sofi? Exactamente, parte de la zona oriente y del centro. Déjame decirte que aquí en todo este perímetro no se sintió este jaloneo del que hablan en la parte sur, parte de la zona de la colonia Roma, en donde también, pues fíjate, de diferentes planteles escolares solamente sonó la alerta, pero de los inmuebles, no la que todos conocemos y que, bueno, pues obviamente esto en este momento ya han despegado dos de los helicópteros conocidos como cóndores de área de seguridad ciudadana. Así es que, bueno, pues hay que tomarlo muy en cuenta. La circulación relajada en gran parte de esta zona del perímetro de Cuauhtémoc y también de la Venustiano Carranza. Esta imagen que estamos teniendo y obteniendo de Heraldo Televisión, bueno, es el aeropuerto internacional de Heraldo, en donde pues se lleva a cabo sin mayores contratiempos exactamente las, pues obviamente la gente que se encuentra en estos alrededores. Lo cierto es que dicen hasta este momento que son tres de estos sismos que se sintieron hace unos momentos, microsismos con el epicentro exactamente en la Ciudad de México, y aquí, bueno, pues sin mayores contratiempos no se han tenido que suspender las llegadas o los vuelos del aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Solamente habrá que estar alerta y, bueno, pues obviamente recordar que, bueno, pues fue exactamente el jueves cuando sentimos este movimiento telúrico en el perímetro de gran parte de la Ciudad de México y que fue una, pues una magnitud de 5.7. Sí. Y hoy casi se repite la historia. Gracias, gracias. Regresamos contigo más adelante y ahora hacemos contacto con la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón. Alcaldesa, ¿cómo está? ¿Y cómo están las cosas allá en la alcaldía? Bien, gracias. Un gusto saludarte. Buenos días. Parece que solo fue un susto en donde, bueno, pues se reporta que el epicentro fue en esta casi frontera entre Benito Juárez y Álvaro Obregón. Así es, ya activamos el protocolo de sismo con personal de protección civil y brindar a Álvaro Obregón para revisar que en calles de la alcaldía, pues ahora sí que revisar que no haya pasado nada. Hasta ahorita no tenemos ningún reporte, estamos justamente verificando este tema en estos momentos. Bueno, pues entonces parece que todo se quedó en un susto o van a seguir haciendo este recorrido. Y como bien saben ya, porque ya también lo he oído en los medios, pero igual las alertas sísmicas no se escucharon. Yo iba literalmente pasando por una alerta sísmica que no se escuchó y tengo reportes, es decir, todos los vecinos están diciendo que no se escucharon, pero sí se sintió bastante fuerte. Hasta el momento no tenemos reportada nada grave, afortunadamente, y tenemos activado el protocolo de sismos. Claro, así pasa. Bueno, cuando son los epicentros aquí en la Ciudad de México, como se han dado estos micro sismos, no se pueden activar. Así es. Bueno, pues estaremos al pendiente. Alcaldesa, gracias por contestarnos. Buenas noches. Y nosotros a la orden de las y los vecinos de Álvaro Obregón para cualquier cosa que se reporte. ¿Dónde pueden reportar algún daño que hayan visto en su casa o donde se ubiquen? Ahí te van los teléfonos. 55-527-2022 y 55-55-160561. Perfecto. Ahorita se los pondremos también aquí para que quienes viven y quienes sobre todo sintieron este movimiento puedan reportar, si es que así lo detectan, pues alguna anomalía. Gracias, alcaldesa. Buen día. Gracias a ti. Gracias. Vámonos con Augusto Atempa. Está en las calles de la Ciudad de México, muy cerca de donde se llevó, donde se sintió este micro sismo. Augusto, cuéntanos dónde te ubicas. ¿Qué tal, Sofí? Muy buenos días. Pues yo me encuentro sobre la avenida Río Miscoac y es que veníamos conduciendo una de las motocicletas del Heraldo Televisión cuando al llegar a este punto vimos que demasiada gente se encontraba fuera de los edificios. Comenzamos a preguntar que si habían escuchado la alerta sísmica. Ellos mencionan que no hubo ninguna alerta, pero sí comenzaron a sentir cómo los edificios comenzaban a moverse. Es por eso que realizaron esta evacuación rápidamente. Como podrás ver, se encuentran todavía a las afueras de estos edificios esperando poder regresar a sus lugares de trabajo. Y hemos platicado con algunos de ellos que nos mencionan que fue un sismo perceptible y un sismo de movimiento trepidatorio. Por eso es que comenzaron a evacuar rápidamente estos edificios y la circulación fue cerrada inmediatamente para evitar algún tipo de accidente. Y también he de comentarte que ninguna persona afortunadamente resultó lesionada en esta zona. Ninguna tampoco fue atendida por algún tipo de crisis. Augusto, ¿me escuchas? Dame un segundo, Augusto, si me lo permites, porque tenemos en la línea al secretario de Seguridad Pública, quien ya incluso anunció que ya se activó este protocolo. Secretario Pablo Vázquez, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Muchas gracias. En efecto, se activó el protocolo de evacuación de la Ciudad de México para resguardar sobre la actividad sísmica. No se activó la alerta sísmica, debo de aclararlo por una manifestación previa que hice. No se activó la alerta sísmica por la ubicación y la magnitud del movimiento. El sismo se sintió sobre todo en las alcaldías de Benito Juárez, Álvaro Obregón y Cuauhtémoc. En algunos lugares sí se tuvo una percepción fuerte del mismo. Se estaba estimando la magnitud en estos momentos que ronda los tres grados. Se despegaron los cóndores para hacer sobrevuelos y no se registra ninguna afectación o daño. También se hicieron ya sobrevuelos sobre la Basílica de Guadalupe y tampoco se registran afectaciones. Se está recuperando ya a la gente que fue evacuada. Ahora, hasta ahorita el saldo solamente es este susto. No entiendo que salieron quienes lo sintieron a la calle, pues en este protocolo también de protección civil. En donde hasta ahorita no ha habido ningún reporte de algún daño. No tenemos reportes de daño ni de afectaciones. En efecto, salieron a la calle personas de distintos inmuebles donde se sintió siguiendo los protocolos normales de protección civil. Despegaron los cóndores de la Secretaría de Seguridad Ciudadana también para hacer el sobrevuelo y verificar que no hubiera ningún ningún daño. Estamos sobrevolando también la Basílica de Guadalupe por la concentración de gente y hasta el momento todo sin novedad. Saldo blanco hasta el momento y sin nada que lamentar por el momento. Secretario, muchas gracias por habernos. Solo reiterar, la alerta sísmica no sonó por la ubicación del sismo y la magnitud del mismo. El protocolo no indicaba que debería sonar la alerta sísmica. Así es. Cuando se ubica este micro sismo que se ha dado aquí en la Ciudad de México, ya lo decíamos también. Y es importante insistir, como lo dice el secretario, porque hay quienes dicen es que no sonaron las alertas. No van a sonar las alertas sísmicas cuando haya esto, cuando el epicentro sea la Ciudad de México, un micro sismo en alguna alcaldía, porque no da tiempo, ¿no? Estas frecuencias, estas ondas para que puedan alertar, pues, a tiempo y sonar estas alertas, ¿no? Así es. Correcto. Y solo reiterar, no hay daños ni ninguna afectación hasta el momento. Perfecto. Gracias, secretario. Estaremos, pues, en comunicación permanente con usted. Si nos lo permite, para que cualquier cosa, pues, nos comunicamos. Claro que sí. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Vámonos a más. Ahora nos vamos con mi compañero Toño Anistro. Entiendo, Toño, que también estás en este recorrido por las calles aquí en la Ciudad de México. Cuéntanos dónde te ubicas. Así es, Sofía. Nos encontramos nosotros aquí en la calle de Luis Carrachi. Fíjate que te comento algo. A pesar de que la alerta sísmica no sonó, porque fue aquí en la Ciudad de México, el epicentro, hasta lo que sabemos. Bueno, creo que lo importante también de estos microsismos son que la gente inmediatamente salió de los trabajos de las empresas donde estaban. En menos de un minuto ya estaban aquí localizados, donde es su punto de encuentro. Pero para que nos cuenten más y cómo lo vivieron personas aquí de las empresas, quiero platicar con… ¿Me regalas tu nombre, por favor? Estela. Estela, platíquenme ustedes cómo lo vivieron, cómo fue su protocolo, cómo bajaron. Bueno, pues al principio se sintió como muy leve, pero luego hubo otras dos más fuertes y fue cuando ya nos replegaron y ya bajamos por las emergencias. Entonces, estamos aquí en la calle esperando. Oye, Estela, y creo que lo importante también es que a pesar de que no sonó la alerta sísmica, pudimos actuar a tiempo. Sí, así es. Sí, no escuchamos nada, pero nuestros brigadistas nos ayudaron a replegarnos y a saber qué hacer. Sofía, pues aquí tenemos un testimonio. La importancia también de los brigadistas y la importancia también de que la gente esté organizada en sus empresas para que puedan bajar de manera rápida. Por acá también tenemos a otros compañeros que… Cuéntame, amigo, ¿ustedes bajaron de dónde? ¿Cómo fue su protocolo? Pues no, nada más salimos de aquí, del Carrache 146 y pues seguimos el protocolo de los brigadistas. Oye, ¿y este protocolo ya estaba ensayado previamente en los simulacros? ¿Ustedes es común que lo realicen? Sí, está diseñado con las capacitaciones que nos han dado y pues solo seguimos las instrucciones de los brigadistas por piso. Tomar, regalas tu nombre, por favor. Sofía, amigos, en el estudio, pues aquí lo tenemos. Así es como se está viviendo aquí. Ya afortunadamente no está pasando a mayores, no pasó a mayores. Esperemos que de aquí ya no pase nada, ya todos podamos volver al trabajo, a la escuela, a la casa, a la normalidad. Sofía, otro susto también en la semana. Bueno, pero por lo pronto, por aquí tenemos la información desde acá abajo de Luis Carrache. Bueno, qué bueno. Estás aquí a una calle de las instalaciones de L. Heraldo Media Group. Y efectivamente solo el susto, pero afortunadamente esto que señalas es importante. Cada vez tenemos más esta cultura en materia de protección civil para que al momento de sentir este tipo de movimientos salgamos de manera ordenada. Hay quienes todavía les cuesta un poco de trabajo y corren. Sin embargo, es importante que salgamos todos en calma para que no pase a mayores. Gracias, Toño, como siempre. Gracias, Sofía. Solamente por último, ya estamos viendo que la gente de distintas empresas ya está regresando a sus lugares de trabajo. Sí, ahora sí. Y que se vayan por el balullo para el susto, que no pasó nada. Pero bueno, que hagan hambre y que se coman su bolillo y todo. Regreso contigo. Te voy a mandar unos también a ti. Gracias, Toño. Bueno, oiga, rápidamente le cuento que el Sismológico Nacional ha dado a conocer que, bueno, fue una magnitud de 8.8 grados y esto a 3 kilómetros al suroeste de Álvaro Obregón, muy cerca. Le decía que, bueno, esta parte de Miscoac, esta parte de Miscoac es la zona fronteriza entre Álvaro Obregón y Benito Juárez. Vamos.